Acá estamos en el evento de la ruralidad en red, y bueno, acá son niños de la escuela número 35, Paso de Seferino Rural, con 7 niños, y hoy vinimos a presentar nuestra propuesta, que los niños los van a narrar describiendo más o menos cómo surgió el proyecto. Y bueno, el proyecto que trajimos hoy fue en relación al huerto, ya que trabajamos mucho la huerta orgánica, todo lo que tenga que ver con los principios orgánicos. Hace tres años que venimos trabajando el proyecto, y bueno, surgió una preguntita un día que fuimos a la clase, que ellos les van a contar, y de ahí surgió nuestra pregunta investigable para este proyecto con las aromáticas del huerto. Empieza ya la alumna Anaí, de sexto año, y les va a contar brevemente cómo surgió el proyecto. Muy bien, Anaí. Bueno, yo soy Anaí, y nuestro proyecto surgió un día que estábamos viniendo de la huerta, y el compañero Axel realizó una pregunta, que fue de si podíamos traer los aromas del huerto al salón, ya que se extrañaban. Y bueno, y entonces a partir de esa pregunta, entre todos realizamos nuestra pregunta problema y investigable, que es, ¿cómo traer los aromas del huerto al salón, a la cocina y a los hogares? Y entonces de ahí surgieron las hipótesis. La hipótesis número uno fue realizar bolsitas, o sea, con aromáticas. La segunda hipótesis también fue hacer un rincón de aromáticas. Y la tercera fue elaborar productos. Y la hipótesis que surgió fue la de las bolsitas, ya que el aroma perdura mucho tiempo. Y la hipótesis número dos fue la de rincón de aromáticas, pero ya que la dificultad era que las plantas iban a crecer y ya teníamos que trasplantarlas. Para comprobar la hipótesis de las bolsitas, empezamos a investigar. Y después de investigar un poco, como nosotros no sabíamos realizar las bolsitas, decidimos preguntarle a las madres si sabían. Entonces ellas sí sabían realizar y entonces la maestra y nosotros realizamos un día para que las madres vinieran y nos enseñaran a realizar las bolsitas de tela con adentro aromáticas. Y las aromáticas que más utilizamos fueron lavanda, también romero, ruda, cedrón y ahuyenta gato. Las aromáticas que más estamos utilizando son lavanda, romero y ruda, ya que son las que más tenemos y entonces comenzamos a investigar más profundamente sobre esas. Realizamos fichas técnicas y comenzamos a seguir comprobando hipótesis. La segunda hipótesis que quisimos comprobar fue de realizar un rincón de aromáticas, que acá la compañera Guadalupe les va a explicar las aromáticas que tenemos. Acá tenemos peperina, ruda, santolina, salvia, estragón, citronela, citronela, y acá la santolina. ¿Y cuál fue la dificultad con el rincón de aromáticas? Con el rincón de aromáticas, como dijo el compañero Axel, la dificultad fue ya que cuando creamos el rincón de aromáticas, el aroma perduró algunos días, pero después de variados tiempos, el aroma empezó a sentirse cada vez menos y las aromáticas iban creciendo, entonces íbamos a tener que trasplantarlas. Y entonces comprobamos que esa hipótesis no servía, ya que el aroma perduraba muy poco en el salón y teníamos que trasplantar después de determinado tiempo. Y de las bolsitas no, ya que el aroma, comprobamos que el aroma de las bolsitas perduró cuatro meses y ahora recién es cuando el aroma de las bolsitas aromáticas se está disminuyendo. Primero le ponemos acá el romero y después el agua y un hielo, que no tape la vaporera aquí. Y ahí lo tapamos, tapamos esta olla y después lo que hacemos es hacer, poner, esperamos que en un tarrito, por estujerito, salga todo el... Esencia líquida o hidrolato de romero.